Ya son cuatro años, estamos en el cuarto año, ya llegamos a un nivel óptimo, que era lo que queríamos, a nivel nacional, ya de aquí hay campeones, contra el mejor se pueden dar, entonces ahora vamos a meter la cuestión de las mujeres, unas chicas, pues bueno, no hay muchas, pero dan un gran espectáculo, son más agarridas a veces que los mismos caballeros, entonces yo creo que va a estar muy bien y ya vienen varios campeonatos contra otros, campeones de San Luis contra campeones de otros estados. ¿Ya tiene fechas en este mes o va a ser hasta febrero? Yo creo que ese es en febrero, va a ser en febrero, luego veremos la fecha ya concisa, pero lo que yo quiero agradecerle a toda la gente es el apoyo que nos han brindado, porque la verdad el crecimiento nunca nos lo esperábamos de esa manera, los llenos impresionantes y bueno, y la gente como está entrenando, las escuelas están abarrotadas, esta escuela está, bueno, en las mejores condiciones posibles, que era lo que hacía falta aquí en San Luis, entonces, pues es lo que nos ha dado gusto hasta ahorita, no siempre se gana, así es esto de altos y bajos, pero el hecho de que se abran tantas escuelas y con tantos alumnos, eso es una gran satisfacción. ¿Algún día, digo, algunos nombres que ya tenga para la próxima? No, pues está el Centella nuevamente, el Profe Toño, está el Loco Regresa, el Sergio Castro, la Bestia, o sea, Chacal, o sea, toda la racita que son los campeones, Rafa, el Dragón Dávila y alguna gente del Tyson también, y los de fuera también, los campeones, el Campos de Aguascalientes, toda esa racita quiere pelear de nuevo, entonces, pues bueno, las puertas están abiertas para todos. ¡Gracias!